dina como pedro congreso aún no confirma si promoverá la vacancia de la presidenta por denuncia del plagio tal como hizo con el exmandatario pedro castillo la jefa de estado al igual que su antecesor ha sido señalada por presunta copia en una publicación académica del año 2007 de la cual es coautora la presidenta de la república ha sido blanco de críticas por decenas de decisiones de su gobierno pero ahora enfrentará el primero cuestionamiento por una publicación suya al igual que el exmandatario pedro castillo dina boluarte es señalada de presunto plagio en una investigación académica de la que es coautora y se trata de una falta utilizada por la oposición en el congreso para promover la vacancia del hoy prisionero ex presidente pedro castillo a finales del 2022 el congresista edual malaga promovido a la tercera moción de destitución contra pedro castillo el texto de más de 100 páginas recordaba los cuestionamientos y presuntos actos de corrupción ocurridos en el gobierno del exmandatario pero también calificó de plagio de sus tesis de maestría como una grave falta ética que atenta contra la dignidad de la figura presidencial cabe recordar también que la tesis de pedro castillo y su esposa lilia paredes registró 54 por ciento de coincidencia con otras publicaciones académicas y de acuerdo a los señalado por la universidad césar vallejo a la sunedú la revisión de turnitín reveló que el 86 por ciento del contenido del marco teórico era similar a otros trabajos dichos resultados habrían sido suficientes para calificar de plagio el estudio que le valió el grado de magister al ex jefe de estado por su parte la presidenta dina voluarte ha sido señalada por el presunto plagio del 55 por ciento del contenido de su texto suyo que aparece en el libro reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de esa publicación fue mencionada en su cd currículum cuando postuló a una plaza en el registro nacional de identificación y estado civil renier pero fue retirado a inversiones posteriores de su hoja de vida al cierre de esta nota ningún miembro del congreso de la república ha mencionado a través de sus redes sociales alguna protesta propuesta de vacancia contra la jefa de estado desde la izquierda la parlamentaria sigrid basan ha difundido la denuncia periodística mientras que ruth luque recalcó que voluarte ha vulnerado los derechos de autor así como lo hizo con los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas del perú una revisión de software turnitín encontró coincidencias en la publicación de dina voluarte con el giselle hakenoff de houston academia de la universidad nacional de la planta esta es autora de análisis de declaración universidad universal de los derechos humanos trabajo cuyo contenido aparece en 12 páginas del libro que escribió la hoy presidenta de la república dina voluarte cabe recordar también que turnitín es una herramienta que se utiliza para y a través de una gran base de datos para identificar coincidencia entre el texto de un pones como tesis o artículos indexado para que no se parezcan a otros y sean genuinos en el caso del texto de voluarte llama la atención que su publicación no cuenta con bibliografía notas al pie de la página ni aportes de alguna fuente esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle la y regalarnos tus comentarios hasta la próxima